Como un garro que quiebra estable, duro por dentro y por fuera La vida te hizo culpable, ya se paga tu condena Festa estrella y corazón de piedra, borrando sus sueños Festa estrella y corazón de piedra, borrando sus sueños Somos dolor insoportable, sacida sobre su cara Una mirada impenetrable, sucida y daño se pague Somos un especie de extinción, un animal acorralado Festa estrella y corazón de piedra, borrando sus sueños Festa estrella y corazón de piedra, borrando sus sueños Festa estrella y corazón de piedra, borrando sus sueños Festa estrella y corazón de piedra, borrando sus sueños Somos animal acorralado, borrando sus sueños Somos animal acorralado, saca estrella y corazón de piedra, Somos animal acorralado, borrando sus sueños Somos animal acorralado, saca estrella y corazón de piedra, borrando sus sueños Somos animal acorralado, saca estrella y corazón de piedra, borrando sus sueños Somos animal acorralado, saca estrella, borrando sus sueños Somos animal… acorralado, saca estrella y corazón de piedra, borrando sus sueños ¡Gracias!